Daniel Alves da Silva, conocido como Dani Alves, es un futbolista brasileño que juega como defensa o centrocampista en el Club Universidad Nacional de la Liga MX de México. Es internacional absoluto con la selección brasileña desde 2006, con la que se ha proclamado campeón de la Copa América 2007, la Copa América 2019 y la Copa Confederaciones en 2009 y 2013. A nivel absoluto el único título que le falta es la Copa del Mundo. Con 42 títulos en su palmarés, posee el récord de ser el futbolista más ganador de la historia. Trayectoria Inicios Daniel Alves debutó como profesional, en 2001, en el Esporte Clube Bahía ganando un campeonato vallano y dos Copas Don Nordeste, si bien solo participó en la Copa Don Nordeste de 2002. Un año después se incorporó al Sevilla Fútbol Club, que pagó 500 000 euros por sucesión. En enero de 2004, el conjunto sevillano lo adquirió en propiedad por unos 850 000 euros. Sevilla FC A pesar de jugar como lateral, es un jugador de marcado carácter ofensivo, y en ocasiones actúa como interior derecho, extremo e, incluso, de delantero, además de ser un lanzador de faltas, incluso ha llegado a jugar de medio centro y hasta de delantero en un partido que enfrentó al Sevilla y el Zenit de San Petersburgo. En territorio ruso Alves debutó de manera oficial en la Liga Española el 23 de febrero de 2003 con el Sevilla FC frente al RCD español. Sin embargo, no marcaría su primer gol hasta la temporada siguiente, el 9 de noviembre de 2003 frente al Real Madrid. En verano de 2005 adquirió la nacionalidad española en el Registro Civil de Sevilla. Durante esta etapa se consolidó en un equipo con el que conquistó dos Copa de la UEFA, una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. En agosto de 2007, Daniel pidió al Sevilla que le dejara marchar y crecer como jugador. Sin embargo, las altas pretensiones económicas del Sevilla frustraron su fichaje por el Chelsea FC de la Premier League inglesa, que ofreció 36 millones de euros por él. Esto creó un gran descontento en el jugador, que llegó incluso a negarse a viajar con el equipo a Grecia donde disputaría un partido crucial con el AEK Atenas para su clasificación en la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Pese a ello, se quedó otro año más en la disciplina nervionense, siendo traspasado finalmente al FC Barcelona. El día de su adiós, Alves agradeció públicamente la confianza que depositó en el Joaquín Caparrós, de quien dijo haber aprendido mucho. FC Barcelona El 2 de julio de 2008, Alves fue presentado oficialmente como nuevo jugador del FC Barcelona hasta el año 2012, en un acto en el que el presidente del club azulgrana Joan Laporta, lo definió como el mejor lateral derecho del mundo. Los 35,5 millones de euros de su traspaso le convirtieron en el segundo fichaje más caro de la historia del club por detrás de Marco Vermars, y siendo posteriormente superado también por el de Zlatan Ibrahimovic, siendo el tercer desembolso más grande jamás realizado por la contratación de un defensa. Daniel Alves marcó su primer gol con el Barça el 25 de octubre de 2008 en el Camp Nou frente a la U de Almería. Alves fue un referente en la defensa azulgrana y se consagró como el lateral derecho titular del cuadro catalán. Es especialmente conocido por sus incorporaciones al ataque, su velocidad, sus asistencias y sus lanzamientos de falta. Tanto es así que sus múltiples facetas de juego le han hecho ganar numerosos halagos por parte de los medios. En marzo de 2011 Alves amplió su contrato con el FC Barcelona hasta el año 2015. En temporada 2013-14, vistió el dorsal número 22 en honor a su ex caampanero Erika Vidal. Esa misma campaña se convierte en el segundo futbolista extranjero con más partidos jugados con el Barcelona. Después de tres temporadas irregulares, en verano de 2014, hubo muchos rumores sobre su posible salida del equipo, pero finalmente se quedó tras la sanción de la FIFA. El Barça intentó renovarle el contrato una temporada más, hasta 2016, cuando ya se pudiera fichar. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a fructificar. El Barça viendo la mejora en el rendimiento de Alves, tras lograr un nuevo triplete, renovó su contrato aceptando las condiciones que exigía el lateral. Dani renovó su contrato en junio de 2015 hasta 2017 más una temporada opcional para Longa Val hasta 2018. El día 11 de agosto de 2015 Alves ganó la Supercopa de Europa al Sevilla, sumando un nuevo título a su extenso Palmares. El 31 de octubre Alves disputó su partido 400 en la Liga Española. A nivel de clubes europeos, Alves lo ha ganado todo, destacando tres Champions League, seis ligas de España, tres Copas del Rey y tres Mundiales de Clubes, formando parte del Barça del Sestete. A nivel de selecciones solo le falta un Mundial. Además es junto a Paolo Maldini, el futbolista que más Supercopas europeas ha logrado, con un total de 4. Juventus de Turín. El 2 de junio de 2016, se anunció su marcha del FC Barcelona a sí mismo, el 4 de junio de 2016, Alves confirmó que jugaría la próxima temporada en la Juventus de Turín, durante una entrevista en una televisora italiana en su única temporada, en el club italiano, ganó dos títulos y llegó a la final de la Liga de Campeones. Paris Saint-Germain. El 11 de julio de 2017 pasó los exámenes médicos y se oficializó como nuevo jugador del Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia firmando por dos temporadas debutó el 29 de julio, con gol y asistencia en la victoria 2 por 1 sobre las Mahanakou, donde salió como la figura del partido y se coronó campeón de la Supercopa de Francia 2017. El 31 de marzo de 2018 ganó la Copa de la Liga de Francia, tras vencer por 3 a 0 al Mónaco. El 15 de abril se proclamó campeón de Ligue 1, tras vencer por 7 a 1 al Mónaco. El 8 de mayo se coronó campeón de la Copa de Francia ante Leserbiés, aunque sufrió una lesión que le impidió acudir al Mundial 2018. El 22 de junio de 2019 anunció mediante una publicación en sus redes sociales el fin de su relación con el mencionado club. Sao Paulo. El 1 de agosto de 2019, se confirmó su llegada al Sao Paulo FC. Firmó un contrato hasta diciembre de 2022. Al mediodía del 10 de septiembre de 2021, se confirmó que el jugador se negó a retomar los entrenamientos con el club debido a la falta de pago de su salario, mostrándose horas después un pronunciamiento por parte de los directivos del club, en el que despidieron al futbolista, se supo que la deuda del equipo con el jugador es de aproximadamente 11 millones de reales. Vuelta al FC Barcelona. El 12 de noviembre el FC Barcelona informó de un principio de acuerdo para su contratación después de cinco años. No pudiendo ser inscrito hasta el mes de enero, quedó vinculado al club, en principio, para lo que restase de la temporada 2021-22, con opción de prolongar el contrato hasta junio de 2023. De acuerdo a reportes, una de las condiciones para el fichaje de Alves era cobrar el mínimo permitido para un futbolista profesional de la Liga Española, 155 000 euros anuales. Fue convocado por primera vez desde su regreso para el encuentro de Copa del Rey frente al Linares Deportivo, partido en el que fue titular y finalizó con victoria por 1 a 2 para el FC Barcelona. El 6 de febrero marcó su primer gol en su regreso al club, el equipo venció por 4 a 2 al Atlético de Madrid, dio una asistencia y fue expulsado. El 15 de junio se confirmó que Dani Alves dejaba el Barça tras seis meses en el club. En el verano del 2022 en el trofeo Joan Gamper recibió un merecido homenaje del Camp Nou en donde recibió una placa y una camiseta enmarcada con sus partidos disputados. Club Universidad Nacional. Después de quedar libre, fichó por el Club Universidad Nacional de la Liga BBVAMX de México. Selección Nacional. Debutó con la Selección Absoluta de Brasil el 7 de octubre de 2006, en un partido amistoso frente al conjunto del Alcubait SC. Anteriormente formó parte de la selección brasileña que ganó el Mundial Sub-20 celebrado en los Emiratos Árabes Unidos en 2003, venciendo en la final a España. Disputó con Brasil la Copa América 2007 celebrada en Venezuela, donde marcó su primer gol con la Canarina en la final contra Argentina, quedando Brasil campeón. En 2009 marcó el gol de la victoria ante Sudáfrica en la semifinal de la Copa Confederaciones, proclamándose Brasil campeón a tras derrotar en la final a Estados Unidos. En 2010 fue convocado para jugar la Copa del Mundo disputada en Sudáfrica, donde Brasil no pasó de cuartos de final. También disputó la Copa América 2011 celebrada en Argentina, en la que Brasil fue eliminada en cuartos de final por Paraguay. El 7 de mayo de 2014, Luis Felipe Scoulaari incluyó a Dani Alves en la lista final de 23 jugadores que representaron a Brasil en la Copa Mundial de Fútbol de 2014. También fue incluido en la convocatoria de Brasil para disputar la Copa América 2015 celebrada en Chile, jugando los cuatro partidos que disputó su seleccionado. En esta edición, Brasil volvería a ser eliminado por Paraguay en cuartos de final, a través de los lanzamientos penales. El 15 de noviembre de 2016, cumplió su partido número 100 con la Canarina en un encuentro Perú-Brasil, convirtiéndose así en el quinto futbolista en llegar a dicha cifra. El 7 de agosto de 2021, se coronó campeón olímpico. Participaciones en fases finales. Goles internacionales. Estadísticas. Clubes. Actualizado al último partido disputado el 22 de mayo de 2022. Fuentes, Transfermarkt, BD Fútbol, Sokcervai. Selecciones. Actualizado al último partido disputado el 6 de junio de 2022. Fuentes, Transfermarkt. Palmares. Títulos regionales. Títulos nacionales. Títulos nacionales. Títulos nacionales. Títulos nacionales. Gracias por ver el video.